Bajo el manto de María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas cosas que cambian, modas que vienen y pasan, ideas que nacen y mueren, estrellas que tarde que temprano se apagarán. Amén. Mas tú no pasas, Señora. Tú nunca puedes morir. Cuando en el alma se llora, siempre acudimos a ti. Virgen esforzada, danos valentía y coraje para seguir los pasos del crucificado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre. Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón, todo lo que tengo y todo lo que soy. Reina sobre mí, querida Madre. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa o posesión tuya. Así sea. Acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea.